Noticia de último minuto, confirmado. Por primera vez desde Bolognesi, Ancash, llega a la capital. A celebrar su gran aniversario. La banda Juventud Pomapata, 12 horas de banda exclusivo. Banda Show Filarmónica, Yipa. Banda Centro Musical Pomapata. Y las voces banderas, Elio Minaya y Etel Jara. También vicepresente, la señora Ley, Noemi Guamán. Danza de capitanas y comidas típicas de la región Ancash. Acude temprano. Y desde las 8 de la mañana, Campeonato Relámpago. Domingo 22 de marzo, en el representativo Huasta, Huasta de los Olivos. Los esperamos. Será el mejor espectáculo. Seguiremos informando.